No, me preguntaron sobre un género que inventé yo, que es la historieta documental y que la estampo en remeras. Entonces, a veces había ocurrido un fenómeno muy gracioso, que vino todo un montón de gente de un mismo sector militante a comprar una remera, que hay una remera sola, no es como Nike que imprime 200 zapatillas iguales. Entonces, compraron la historieta entera en 100 remeras, ¿no? Y la gente los empezó a seguir por la calle para poder leer la historieta entera. ¿En serio? Sí, fue una idea mía eso. Y ocurrió esa situación muy graciosa, muy curiosa, de que cada uno tenía una parte de una historia incompleta. La habían comprado todos juntos y cada uno vivía en distinto barrio. ¿Pero la partieron? La compraron, compraron ellos. Hay una sola remera de cada una y la compraron. Entonces, para poder ver la historia completa, los empezaron a seguir. Claro, los tenían que ver todos juntos. ¿Pero qué hacen ahora ellos? No, ellos no participaron de esa idea. Ellos me preguntaron cómo se me ocurrió. Y yo les dije que se me ocurrió a raíz de que había creado un dogma en historieta, que era la historieta documental. Y le hacía la diferencia. Pero no existía, me dicen, no, cuando vos hacés historieta histórica, no estás en tiempo presente narrando la historia. Vos hacés la historieta del Che Guevara, no es historieta documental. Documental es que yo dibuje esto ahora, por ejemplo. Este diálogo que tenemos acá ahora. Gracias. Gracias.